Sigue la polémica con Piqué y Clara Chía. Estas son las noticias que debes saber hoy. Buscan a la rapera mexicana Ana Arisbet Soto Font, conocida como Inoff, se le vio por última vez subiendo a un mototaxi en Ecatepec el pasado 8 de abril. El FBI detiene a Jack Teixeira, el guardia nacional de 21 años que filtró documentos clasificados del Pentágono que fueron publicados en línea. Localizan a Drake Bell con vida, tras reporte de desaparición después de que se dijera que estaba en peligro esta mañana. Mientras papás de Shakira ya dejaron España y se reunirán con su hija y nietos en Miami, Gerard Piqué le regaló un lujoso coche a su novia Clara Chía, informó para el Heraldo de México, Mariana Guzmán.